¿De dónde surge la idea original, tu inspiración para escribir este libro de cuentos sobre animales que actúan como personajes e interactúan con las personas? Pues me estaba haciendo esa pregunta, Carlos, y yo pienso que de la memoria de mi infancia, porque yo cuando tenía como 8 o 10 años, llené un álbum que se llamaba El Reino Animal. ¿Ya tenías el título del libro? Exactamente, de figuritas, donde uno iba pegando las figuras que iban saliendo en los confites. Y recuerdo que las más misteriosas, porque casi no salían, al final la expectación de que el álbum no se llenaba porque faltaba, eran un orangután, el gorila y por último venía el león de la selva, que es el que cerraba el álbum. Tenía premio. Entonces esa fue una relación de misterio y de atracción con los animales. Y entonces este libro es un homenaje a mi infancia, seguramente. ¿Y cómo fue tu proceso de investigación para hacer el libro? Porque uno ve unas viñetas que parecen precisamente enciclopedias científicas de los animales y después nos presentas unas historias de unos animales bastante peculiares. Si te fijas, cada historia, van por orden alfabético como una pequeña enciclopedia, pero cada historia lleva además la foto del animal genérico a que se refiere y una noticia científica. Esto de la figura, otra vez recuerdo a mi álbum El Reino Animal de la Infancia. Pero los cuentos tienen un origen común, que son las anécdotas, historias encontradas en periódicos, en revistas y que yo fui guardando, recortando porque me parecieron interesantes. Si te fijas, cuando un animal aparece en el periódico es porque sucedió algo singular. Nadie saca un animal, un león porque está en las hablas, sino porque se salió y anda por la calle. Entonces, esa singularidad de estas historias de los animales, una ballena que recaló en la costa de Nicaragua, una foca que llegó extraviada a Mazachapa, ese tipo de historias. Pero estos cuentos funcionan como una fábula de la condición humana. ¿Esa es un poco tu intención o querías también decir algo particular sobre los animales? Sobre los animales y sobre los seres humanos. Siempre ese misterio de que te hablaba al principio funciona entre los seres humanos y nosotros como una cortina insonora, que no te deja oír. No sabemos nada más de los animales que lo que estamos viendo al otro lado de los barrotes de la jaula o del animal doméstico. Pero ese silencio es el que caracteriza estas relaciones. Y eso me lleva al misterio. Y cuánto de ánima humana hay en la conducta de los animales y cuánto hay de ánima animal en la conducta nuestra. Esa contradicción a la que yo trato de entrar en el libro. Pero el desenlace de las historias casi siempre nos encontramos con perdedores, ya sea animales que son sobrevivientes o personas que les pasan tragedias y son sobrevivientes. ¿Hay un elemento como de derrota en esas historias? Bueno, debe ser difícil escribir una historia triunfante, donde alguien triunfa y se impone el happy end, la historia de final feliz. Estas relaciones siempre están asignadas por los desacuerdos, por los grandes desentendimientos, por la tragedia, por la locura. Como la historia del antiguo dueño de una matadera de pollos que se vuelve el gran defensor de la causa de los pollos y llega a comparar la matanza de pollos con Treblinka. Y por eso el cuento se llama Treblinka. Esta es una cosa de, no porque yo quiero exponer una tesis proteccionista, sino porque es un hombre que pierde la razón. Entonces, desde la locura hasta la ironía profunda, pero siempre en el sentido este de lo frustrado, de lo que no se logra. Una cosa que me llamó la atención es que, igual que en otros cuentos, recreas historias de la nota de sucesos, de la nota roja, de los periódicos, del nuevo diario, de la prensa, pero ahora también aparece la nota de sucesos de la televisión, aparece una reportera ahí que la gente probablemente va a asociar con alguna personalidad televisiva muy conocida del país. Bueno, en lo que se refiere a este cuento de la ballena que encalla en la costa del Pacífico y se reúnen miles de personas a esperar que la ballena muera para llevarse cada uno su pedazo a la casa. Entonces, en todo esto es intrínculo, llega la televisión, llegan los periodistas, llega la policía, llega la gente del Marena y, por último, aparecen mis dos personajes de este cuento, que son el doctor Romero Vargas y el doctor Jaime Inser, que son los que comienzan a hacer el juicio sobre la presencia de la ballena en las costas de Nicaragua en medio del gran alboroto que hay. Pero, claro, la fuente de estos periódicos es la noticia periodística, esta singularidad de hechos que yo fui coleccionando, guardando y después sacando los que me parecían que merecían la pena pasar de anécdota a historia literaria y a los cuales yo le pude dar un tratamiento literario. Hay otras historias que no tienen que ver con Nicaragua, se originan en los Estados Unidos, historias policiales, historias de migrantes que están en Estados Unidos y que participan, incluso son parte de la comunidad judía. Bueno, hay un inmigrante nicaragüense ilegal que en Nueva York trabaja en una pescadería y en el día para el Sabbat están preparando un gefilte fish, que es un plato especial judío, y él le va a cortar la cabeza a la carpa a este pescado, que se llama carpa, que en Nicaragua no hay, de aguas heladas, y en ese momento le habla a la carpa, le habla en hebreo antiguo. Y ese suceso le va a traer, como se van a dar cuenta los que le dan el cuento, una serie de consecuencias tremendas para él, hasta llegar a su expulsión desde los Estados Unidos por culpa de que le habló la carpa. O sea, hay una especie como de recorrido por la vida cotidiana, pero tratado con mucha ironía, ¿no? Hay bastante humor negro en algunos casos. Sí, el humor que sale necesariamente de las relaciones de las personas con los animales, porque son situaciones anormales, situaciones que no encajan en nada corriente, y por lo tanto estos desajustes te llevan a la sorpresa, a la comicidad, a la ironía, o algunas veces a la tragedia. Pero a mí me gusta contar siempre este tipo de historias con humor, con una risa sosegada, procurando que el lector se ría también, establecer esta comunicación del humor entre los dos. Porque contar las historias trágicas solo como tragedia, eso resulta muy amargo, ¿no? Siempre todo en la vida, aunque sea lo más terrible, tiene un toque de humor y de ironía. Ahora, el tema del reino animal, esta forma de contar las historias y la presentación un poco como enciclopedia, ¿hay alguna estrategia tuya, algún interés de llegarle a un público más joven, en este caso, que está acostumbrado a interactuar con animales y con este tipo de historias? Bueno, el triunfo definitivo de un libro para mí es cuando le gusta a un niño, a una niña, ¿no? Y yo hice la prueba con mis nietos de 10, 11 años y les encantó leer todas estas historias. Entonces ya me siento triunfante yo en ese sentido, ¿no? Que ya pasó por la primera prueba de fuego, de que le guste a un chaval este libro y por lo tanto le va a gustar a los adultos. Bueno, mi hijo Andrés ha leído algunos cuentos y está conectado con el libro. Ah, bueno, eso es una gran noticia para mí que confirma lo que te estoy diciendo, que voy a tener un buen público para este libro. Y del reino animal, ¿hay algún animal en particular que te seduce, que te atrae de alguna forma particular? Me divierte mucho la figura del león, ¿no? Porque el león es el gran rey de la selva, el animal machista por excelencia, ¿no? Que vive rodeado de leonas, reina, no solo sobre sus rebaños, sino sobre, anda seguido por 8 o 10 leonas siempre. Pero lo curioso, y como cuento yo la noticia científica que doy sobre los leones, antes de la entrada del cuento, es que el león, cuando envejece, se va quedando atrás de la manada porque ya no puede andar. Entonces los más jóvenes siguen adelante, pero no se detienen a esperarlo. Y entonces como él se va quedando atrás, lo comienzan a acosar a las hienas. Y le comienzan a lanzar tarascadas, mordíscolas, hienas, y él se vuelve indefenso. Entonces aquel gran rey machista de la selva queda a merced de sus enemigos sin posibilidad de poderse defender. Esto fija mucho para mí la condición humana, como todos alguna vez llegamos a ser abandonados por la manada. Hay una metáfora ahí de un hombre que está envejeciendo y... Sí, porque la metáfora es de este hombre que pierde su trabajo, lo corren del trabajo porque cierran el cine, que se ha convertido en... cuando el cine se convierte en templo evangélico, él es portero, lo corren, va a recalar donde un tío, donde un sobrino, perdón, que es dentista, él lo acoge. Pero este hombre que ha sido un gran mujeriego, en las noches él se divierte llamando a estas hotlines, hasta Hong Kong, llamadas calientes, pornográficas, y cuando la mujer del dentista ve el enorme cuento, entonces lo vuelven a correr. Y este es el león que ya quedó atrás en la manada. Usualmente en tus cuentos, en tus historias, ¿hay algún trasfondo de la política que está ahí siempre en el fondo? En esta ocasión, en estos cuentos, no me pareció haber encontrado ningún toque de política. Es imposible no encontrar en las historias que uno cuenta esa relación de poder, que tiene que ver con la política, unos arriba, unos abajo, la dominación. Pero no he querido hacer yo ninguna lectura política de estos cuentos, ni quiero que nadie la haga. Yo creo que estos cuentos son para que la gente pase un buen rato. Yo creo que no hay que tener pena en decir que los libros se escriben porque la gente se divierta, no decir, bueno, es que yo voy a dar una lección política, una lección moral. Esa presunción muchas veces no funciona, entonces mejor decir, este es un cuento para entenderme con los lectores en el sentido de la risa, para pasar un rato agradable, los dos, yo escribiéndolo y los demás leyendo. Y el reino animal, ¿cómo se inscribe dentro de la tradición literaria, digamos, de otros autores que han trabajado fábulas en la historia de Augusto Monterroso, La Oveja Negra y otros cuentos? Supongo que habrán muchos más. Bueno, claro, está el bestiario de Jorge Luis Borges, está la fábula de Augusto Monterroso, pero quizás las fábulas de Augusto Monterroso tienen esta moraleja fina, escondida, que falta en la mía, porque yo no me he propuesto ningún tipo de moraleja, sino contar. No están escritas como las fábulas de Sopo, sino como narraciones de la vida cotidiana que yo traslado al campo de la literatura. ¿Y cómo ha sido la recepción que ha tenido estos cuentos? ¿Los presentaste ya en España, en Guatemala, dónde más? Los presenté en Madrid, en la Casa de América, después en Valencia, en Palma de Mallorca, en Alicante. La recepción fue muy buena. La crítica de los periódicos, hay una crítica muy buena en Babelia, que es el suplemento cultural del país. Ahora lo presenté en Guatemala, en la Feria de Libros, también con mucho éxito. Ahora vamos aquí el próximo miércoles en el Auditorio de la FICE, en el Bancentro. Luego Costa Rica, después me toca la Feria de Libros en Monterrey, en México, después Panamá y por último, me parece, en esta Ronda Colombia, cuando se celebra en Cartagena el Congreso Internacional de la Lengua. Ahora, además de este libro, ¿tenés una historia, otro libro para niños? Va a salir un libro para niños ilustrado, muy lindamente ilustrado, por una ilustradora maravillosa, Krista, que es aquí circunstancialmente la esposa del embajador de Alemania, por eso vive en Nicaragua, es una ilustradora profesional. Y este cuento, que se llama El perro invisible, que también lo escribí para mis nietos, que ya ahora están grandes, entonces, ella lo ilustró, va a quedar un libro maravilloso, que lo va a editar la Fundación de Libros para Niños, que dirige Eduardo Báez. Y leí en algún lado que estás preparando una novela sobre un policía bueno, que tiene muchas dificultades en descubrir. Estoy escribiendo esa novela negra, que es un investigador de la división de narcotráfico, de antidrogas, de la policía, que es liciado de guerra porque perdió una pierna en el frente sur, es guerrillero ya algo viejo, y que se enfrenta a este mundo de corrupción y en el engranaje del narcotráfico, de la corrupción gubernamental y de la corrupción del poder judicial. Y él va investigando los crímenes con un amigo que es también investigador de la policía en Bluefields, que su nombre es Lord Dixon, y de una afanadora de la policía, Doña Sofía. Sofía es el nombre de la sabiduría, que es la que le ayuda a investigar estos casos de narcotráfico. ¿Cuánto tenemos que esperar para leer la historia completa? Bueno, voy como a la mitad del trabajo. Yo creo que el año que viene estará listo porque ahora, una vez que termine el borrador, pues esto siempre necesita muchas revisiones. Y no es tan sencillo escribir una historia sobre la Nicaragua actual, porque yo voy escribiendo día a día sobre el hoy, pero el hoy envejece muy rápido en Nicaragua y ya mañana la historia pasada es historia pasada. Entonces tengo que ir conciliando esto del presente con el pasado porque también quiero que esta novela se lea como una novela negra de carnaval porque voy poniendo todas las cosas que van ocurriendo allí, un canciller que entra a caballo, la cancillería, una fiesta de hawaianos con collares de flores que dan en la casa de un líder político aquí. Todas esas extravagancias de la política nicaragüense o la importancia que tiene aquí inaugurar a una gasolinera o a un restaurante de pollos que va a todo el gabinete, va a todo el cuerpo diplomático, el clero, o un paso de nivel que es inaugurado por el cardenal. Ese tipo de exageraciones desconcertadas de lo que es esta vida carnavalesca que vivimos. Triste muchas veces por la corrupción, pero al mismo tiempo llena de imágenes y estampas de carnaval. ¿Ya tienes título de ese libro? No, todavía no. Quiero buscar un buen título.